Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a invertir para conseguir. En el vídeo de hoy volvemos a hablar sobre fondos indexados y no de cualquier fondo indexado, no, sino que hoy hablaremos de los que considero los tres mejores fondos indexados de la gestora vanguard, los fondos de la gestora más prestigiosa a nivel mundial por lo que respecta a la inversión pasiva y que tenemos disponibles en España a través de myinvestor. Y es que muchos de vosotros me comentáis que queréis empezar a invertir en fondos indexados por vuestra cuenta, pero que como hay tantos fondos disponibles y tantas opciones, no os acabáis de decidir. Y la verdad es que os entiendo perfectamente, porque a mí me ocurría exactamente lo mismo. Por eso en el vídeo de hoy vamos a ver los top 3 fondos vanguard que están disponibles en myinvestor y que, según mi opinión, son los más útiles a la hora de formar una cartera de inversión con fondos indexados. Así que vamos al lío. Mejores fondos vanguard en myinvestor. Prepárate porque empezamos. Anteriormente ya hemos hablado en el canal sobre la historia de la gestora vanguard, de su fundador John Vogel y de cómo logró revolucionar por completo la industria de la inversión gracias a la creación de los fondos de inversión indexados. Hoy en día la gestora vanguard gestiona más de 6 trillones de dólares americanos. Se ha ganado el respeto de toda la industria y ofrece una gran variedad de fondos de inversión indexados. Y es que, como podemos ver en su página web, ofrecen todo tipo de fondos. Tienen disponibles fondos de inversión para todos los perfiles e inversores posibles. Fondos para invertir en el mercado monetario, para invertir en bonos, tanto americanos como de diferentes países. fondos mixtos que incluyen bonos y acciones, fondos de renta variable para invertir por regiones, fondos sectoriales, etc. En definitiva, que tienen muchísimos productos para que personas como tú o como yo podamos elegir ese fondo de inversión que mejor se adapte a nosotros. Y ahora, lo siento, pero tengo que darte una mala noticia. Una buena y una mala. La mala es que la mayoría de productos que acabamos de ver tan solo están disponibles para inversores americanos. Y lo bueno es que no estamos tan mal, porque algunos de los fondos más emblemáticos de Vanguard sí que los tenemos disponibles en países como España. Y además, los tenemos disponibles sin tener que invertir un mínimo y sin comisiones de custodia, suscripción, traspaso o cambio de comercializador. Hecho que hace muy poco era algo totalmente impensable. Así que vamos a ver estos fondos de Vanguard que tenemos disponibles en España a través de MyInvestor y a comentar los tres fondos que considero mejores opciones para formar carteras indexadas. Por cierto, antes de pasar a ver los fondos, si no sabes lo que es MyInvestor, te dejo por aquí un análisis que hice en el canal para que le eches un vistazo. Y como siempre, también te dejo información y el link para abrirte una cuenta con ellos en la descripción del vídeo. Vale, perfecto. Entonces, dicho esto, pasemos ya a ver los top tres fondos de Vanguard en MyInvestor. Como podéis ver en pantalla, si filtramos los fondos disponibles que tiene MyInvestor a día de hoy de la gestora Vanguard, tenemos 28 resultados disponibles. Ahora bien, ¿cuáles de estos fondos indexados son los mejores para crear una cartera de inversión pasiva o indexada? En el vídeo de hoy nos centraremos tan solo en los fondos Vanguard de renta variable. Y el primer fondo que os traigo y que es un fijo en muchísimas carteras es el Vanguard US500 Stock Index, el famoso índice de Vanguard que replica el SP500, el índice que reúne a las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Está claro que no podía faltar este fondo en el ranking. Y es que algunos de los mejores inversores como Ray Dalio o Warren Buffett siempre han defendido la inversión en el SP500. De hecho, Ray Dalio tiene actualmente una posición en el SP500 superior al 30% a través de su hedge fund Bridgewater. Y sobre Buffett recordemos rápidamente lo que comentó en su día sobre este índice. El objetivo de los inversores particulares no debe ser elegir a las acciones ganadoras. Ni él ni sus gurús pueden conseguirlo, sino que el objetivo debe ser adquirir una parte representativa de las empresas que en conjunto están obligadas a hacerlo bien. Con un fondo indexado del SP500 con un bajo coste conseguirán ese objetivo. Ahí queda eso. Vale, ¿y por qué estos dos pedazos de inversores recomiendan invertir en el SP500? Pues básicamente porque la economía americana cuenta con muchas de las mejores empresas del mundo. Y si inviertes en este fondo de Vanguard que replica el SP500, pues estarás invirtiendo en nada más y nada menos que en 500 empresas de gran capitalización de los Estados Unidos. Las empresas más importantes de la bolsa americana. También hay que tener en cuenta que si inviertes en el SP500 estarás invirtiendo en casi todo el mercado americano, ya que con estas 500 empresas que incluye el índice SP500 cubre aproximadamente el 80% de toda la capitalización bursátil del mercado de Estados Unidos. Y bueno, dicho esto, pues el fondo de Vanguard que está disponible a través de MyInvestor está genial para ese propósito. Y es que si invertimos en este fondo tan solo tenemos que pagar un 0,1% anual de gastos sobre el capital invertido. Es decir, si inviertes 1000€ tan solo pagarías 1€ de comisión. Por supuesto, este fondo de Vanguard cumple perfectamente la función de replicar al SP500, ya que tiene un tracking error anualizado en los últimos 5 años del 0,03%. Y sus rentabilidades pasadas, tal y como se puede apreciar en pantalla, han sido muy buenas puesto que ha ofrecido más de un 10% anualizado durante los últimos años. Eso sí, recordad que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y que cada uno debe valorar personalmente en qué productos invierte. Vale, y ahora que haya soltado el disclaimer de turno, pasemos a ver lo último que quiero comentar sobre este fondo, que son sus primeras 10 posiciones. ¿En qué empresas invierto mi dinero si invierto en el fondo Vanguard que replica el SP500? Pues aquí tenéis el listado de empresas ordenadas de mayor a menor peso dentro del índice. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, barra Google, Versace Hathaway, que es el holding de Warren Buffett, Johnson & Johnson y así podría seguir hasta 500 empresas. Así que si queréis saber más sobre el SP500, os dejo el link con el listado completo en la descripción y también os comparto por aquí un vídeo donde analizo con más detalle el índice por si os interesa verlo luego. Pero ahora vamos a seguir avanzando puesto que nos quedan dos fondos más que tenemos que comentar. Pasemos a ver entonces el segundo fondo de Vanguard de renta variable más top que podemos encontrar en My Investor. Eso sí, antes de continuar aprovecho para pedirte que si te está gustando el vídeo me apoyes con un buen like y que por supuesto te suscribas al canal activando las notificaciones si aún no lo has hecho. Y ahora sí, veamos el segundo fondo de Vanguard. Y ojo porque aquí puede haber sorpresa. El segundo fondo de Vanguard que veo muy interesante y que tenemos disponible en My Investor es el Vanguard Emerging Market. Y es que no toda una cartera tiene por qué ser Estados Unidos o inversión en países desarrollados. De hecho, ya que antes hemos hablado de Ray Dalio comentar que éste está apostando fuerte por los países emergentes y en especial por China. Aquí podemos ver como el famoso gestor del Bridgewater Associates tiene más de un 7% precisamente invertido en el fondo de Vanguard Emerging Markets. Eso sí, en su versión ETF. Pero además tiene más posiciones en otros fondos de países emergentes y apuestas directas en empresas chinas como Alibaba, JD o Baidu. Bueno, a lo que íbamos. Que este fondo de Vanguard que tenemos disponible en My Investor replica el índice MSCI Emerging Markets. Un índice que consta de 5 regiones, 23 países y más de 1.100 empresas. El fondo tiene un tero costes totales anuales del 0,23%. Como es normal, es algo más caro que el anterior del S&P 500. Pero igualmente sigue siendo súper barato. Eso sí, como vemos, las rentabilidades históricas no han sido tan buenas como las del S&P 500. De hecho, están un poco lejos de serlo. Pero como hemos dicho, las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y en los tiempos que corren quizás sea interesante tener un porcentaje de nuestra cartera en países emergentes. Al menos eso es lo que piensa Ray Dalio. Vale, Carlos, ¿y en qué países y empresas invierto si meto dinero en el fondo Vanguard Emerging Markets? Pues respecto a los países, la distribución es la siguiente. China cuenta actualmente con más del 40% del peso total y a continuación le siguen países como Taiwán, Corea del Sur o la India. Y respecto a las principales empresas, vemos como la que más importancia tiene dentro del índice es el gigante del comercio electrónico chino Alibaba, con más de un 8%. Seguido de la empresa tecnológica Tencent Holdings, poseedora de videojuegos como el League of Legends o el Call of Duty y desarrolladora de servicios como WeChat, que representa más de un 6% del índice. Luego tendríamos otras empresas como Taiwan Semiconductor, que es la empresa de fundición de semiconductores más grande del mundo. Samsung, Meituan, Naspers, la comentada JD que también le gusta a Ray Dalio, etc. Y bueno, por si queréis echarle un vistazo a los pesos de cada sector, también os comparto el gráfico aquí en pantalla. Como se puede apreciar, sobre todo destaca el peso que tienen las empresas de consumo, financieras y tecnológicas. Ok, perfecto. Ya hemos visto dos de los fondos más top de Vanguard que tenemos disponibles en MyInvestor actualmente. Así que ahora, para rematar la faena, vayamos a por el tercero. Y aquí, si habéis visto otros vídeos de mi canal, sabéis que no es sorpresa. El tercer fondo de este vídeo es el Vanguard Global Stock Index, el fondo que replica el índice MSCI Wall y mi favorito de los tres. ¿Y por qué es interesante este fondo? Pues porque invirtiendo tan solo en este fondo indexado, podemos invertir en tres regiones como son América, Europa más Oriente Medio y Pacífico. Invertir en nada más y nada menos que más de 1.600 empresas de 23 países diferentes. De esta forma, si por ejemplo combinas este fondo con el anterior que hemos visto de mercados emergentes, ya podrías hacer una cartera muy completa y apta para el largo plazo. El Vanguard Global Stock Index es un fondo que nos ofrece una gran diversificación y exposición a las principales economías de los países desarrollados. Y es por eso que ROW Advisors, como Indexa Capital, incluyen este fondo en sus carteras automatizadas de fondos indexados. Como se puede comprobar en la página de MyInvestor, este fondo tiene unos costes anuales del 0,18%. Así que está realmente bien. Y se sitúa entre medio del 0,10% del Vanguard US500 y el 0,23% del Vanguard Emerging Markets. Las rentabilidades anualizadas que ha ofrecido el fondo durante los últimos años han sido muy interesantes, llegando incluso al 10%. Y si comparamos este índice con el de mercados emergentes, pues podemos ver como además de haber sido más rentable en los últimos 10 años, también ha sido menos volátil. Es decir, que se puede considerar que tiene menos riesgo. Pero bueno, ya sabéis que estos son los datos pasados y que el futuro es incierto. Así que no sabremos si lo hará mejor el índice de países emergentes liderado por China o por contra el de los países desarrollados liderado por Estados Unidos. Pero, ¿y si tú tuvieras que apostar por quién apostarías más fuerte? ¿Por USA o por China? Déjame tu opinión en los comentarios porque sin duda es una batalla de poder a poder. Y ahora, para acabar con el tercer fondo, vamos a ver cuáles son las principales posiciones del fondo Vanguard Global Stock, que como os podréis imaginar, recoge a las empresas más grandes del mundo de los países que hemos mencionado anteriormente. Y como veis, en el último informe a 31 de agosto, las 9 primeras posiciones son de Estados Unidos. La que tiene más peso es Apple, con más de un 4% seguida de Microsoft, Amazon, Facebook y Alphabet, Google. Y ya en la décima posición, se cuela la empresa multinacional suiza de consumo Nestlé. Así que, vistas las empresas, también os podéis hacer una idea de los países y sectores que pesan más dentro del índice MSCI World. Como no podía ser de otra forma, Estados Unidos es el país con más importancia, puesto que representa más del 66% del peso. Y luego, aunque lejos, le siguen Japón, Reino Unido, Francia y Canadá. Y respecto a los sectores, pues seguro que tampoco os sorprende. Las empresas tecnológicas lideran el índice con un peso superior al 22%, seguidas de las empresas del sector salud, financieras, de consumo e industriales. Genial. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy sobre los que son, según mi opinión, los mejores fondos Vanguard que tenemos disponibles a día de hoy en MyInvestor. O al menos, los que me parecen más interesantes de cara a la construcción de carteras de gestión pasiva o indexada. Vanguard US500 para invertir en Estados Unidos, Vanguard Emerging Markets para países emergentes con un 40% de China y Vanguard Global Stock para invertir en países desarrollados con más de un 60% de Estados Unidos. Si quieres aprender cómo combinar distintos fondos y formar una cartera por tu cuenta paso a paso, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque lo veremos más adelante. Y ya para acabar, te pido por favor que me compartas tu opinión sobre el vídeo en los comentarios y que me digas qué temas te gustaría que tratara más adelante en el canal. Así sabré qué os interesa más. Por supuesto, seguiremos hablando de buenas inversiones, buenos fondos, cómo mejorar nuestras finanzas y todas estas cosas que nos apasionan en invertir para conseguir. Muchas gracias por estar ahí un día más y un saludo. ¡Suscríbete al canal!